Hola, bienvenidos a la clase de español de esta semana. Bueno chicos, hoy nosotros vamos a ver una forma, un modo en que se encuentran algunas palabras, algunos verbos en español, que para ustedes no es algo muy distinto, hasta porque nosotros tenemos también este modo en portugués. Bueno, observen acá estas palabras que aparecen. Algunas pueden sonar un poco extrañas, como imprimido. Puesto, provisto, escrito, puesto, visto, roto, vuelto, hablado. Bueno, muchas de esas ustedes ya escucharon en español, porque ellas se hacen presentes en algunos tiempos que nosotros ya estudiamos, ¿no? Y se trata entonces del participio, ¿no? El participio es un modo en que se encuentra el verbo. Podemos encontrar estas palabras en su forma regular, como aprobar, aprobado, o en su forma irregular. Escribir yo no digo escribido, yo digo escrito, ¿vale? Entonces, el participio es la tercera forma impersonal del verbo. Él va a quedarse impersonal porque él va a quedarse siempre de una misma manera. Él no va a ser conjugado como los otros verbos generalmente lo son. Conjugamos de acuerdo con el sujeto que está practicando la acción. No, es un modo que va a quedarse de una misma manera. Se llama participio porque él tiene como característica participar del enunciado, ¿no? Y de distintas maneras, como un adjetivo o como un sustantivo. Bueno, vamos a ver las funciones, entonces, que él va a desempeñar. Él puede estar en varias ocasiones, ¿no? Junto al verbo ser, él forma la voz pasiva. Un hombre fue impactado por este hecho. Aquí tenemos el verbo impactar, impactado, una forma regular del verbo. Hecho, feito, ya es un participio irregular. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos en la misma oración. Como un complemento del sustantivo. En el restaurante de la esquina venden pollo asado, frango asado. Acá está complementando la palabra del sustantivo, pollo, frango. Flexiona en género y en número cuando aparece como un adjetivo. Esta canción está cantada. Cantada se refiere a canción. La canción está entonces en femenino. El cajón de la mesa está abierto. Abierto es el participio del verbo abrir, irregular. Y acompaña la palabra cajón que haga veta, ¿no? Bueno, también como verbo aparece en tiempos compuestos. Acá tenemos el pretendo perfecto compuesto. Nosotros hemos comprado los billetes. Ya estudiamos ese tiempo del pasado, ¿no? Y él es muy utilizado, él hace parte de este pasado. Hemos comprado. Con el pretérito otro tiempo del pasado. El pretérito plus con perfecto. En que hay dos pasados en una misma oración. Cuando llegué, la película ya había acabado. Entonces, también en estos dos tiempos del pasado va a encontrarse. O en el futuro. Como el futuro perfecto. Habré cerrado las ventanas. Entonces, observen cómo él se mueve. Es un verbo muy utilizado en varios tiempos verbales. Y asume distintas funciones, ¿no? Entonces, es un verbo muy utilizado en la lengua española. ¿Cómo se forma? La forma es muy simple. Hasta porque nosotros también tenemos este participio, ¿no? Utilizamos el participio también en portugués. Cuando el verbo es regular, va a tener estas terminaciones acá. Dear pasa para ado. Cuando termina con ar, ado. Estudiar, estudiado. Hablar, hablado. Cuando termina con er o ir, vamos a tener la terminación ido. Comer, comido. Saber, sabido. Bueno, y ahora acá tenemos ejemplos de verbos que son irregulares. O sea, que nosotros no vamos a seguir esta regla de ado o ido. Van a tener una forma singular, una forma distinta para cada verbo. No hay una... Como basarse en una regla, un grupo de verbos que van a tener un mismo pasado, ¿vale? Entonces, aquí, el mismo pasado, no. El mismo participio. Abrir vamos a tener abierto. El único verbo que va a tener... Los únicos que van a tener una semejanza con este es cubrir, cubierto. Descubrir, descubierto. Decir, dicho. Describir, descrito. Romper, roto. Hacer, romper. Acá, quebrar. O también puede ser para amasar. Hacer, hecho. Poner, puesto. Ver, visto. Volver, voltar, vuelto. Morir, muerto. Exponer, expuesto. Resolver, resuelto. Escribir, escrito. Satisfacer, satisfecho. Descubrir, descubierto. Hay otros más, pero estos son los más usados en la lengua española. Entonces, no es algo tan difícil así de asimilarla, porque ya que no hay tantos otros, ¿no? Estos son los principales, ¿no? Y entonces, la regla es esa, ¿no? Tenemos aquí, vimos las funciones, vimos la forma con que ellos pueden quedarse, la forma con que se quedan cuando son regulares y cuando son irregulares, ¿no? Bueno, hay, además de eso, algunos otros participios que tienen, asumen las dos formas. Tanto pueden ser regulares o irregulares. Las dos maneras están correctas en el idioma. Vamos a ver cuáles son estos. Imprimir, la palabra imprimir. Tanto podemos decir imprimido o impreso. Freír, fritar, ¿no? Podemos decir freído o frito. Prover, podemos decir proveído o provisto. ¿Vale? Entonces, acá finalizamos nuestra clase. Algo muy sencillo, ¿no? Espero que consigan hacer con éxito a los ejercicios que siguen. Y nos encontramos pronto en la próxima semana, chicos. Cuídense. Hasta el próximo encuentro. Gracias. Gracias. Gracias.